Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de este mando para la Xbox One con adaptador inalámbrico para Windows 10. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja del mando de la Xbox One con adaptador inalámbrico para Windows 10. En los laterales nos informa lo que incluye en la caja. En la parte trasera podemos ver una foto del mando y del adaptador inalámbrico. Por el otro lateral nos informa lo mismo. Vamos a abrir la caja, le damos la vuelta y sacamos el mínimo posible del cúter. Cortamos el precinto, volteamos la caja y la destapamos. Queda a la vista el adaptador inalámbrico y el mando de la Xbox One. El adaptador es negro y viene con una tapita de protección. Sacamos el mando de la Xbox con cuidado y debajo encontramos dos pilas AA. Quitamos la tapa de cartón y podemos ver la guía rápida de inicio del mando. Como puedes observar no trae texto, solo trae ilustraciones orientativas. Una hoja que habla sobre el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Y otro librito que es la guía de la garantía. Incluye un cable USB de tipo A macho por un extremo y por el otro extremo USB de tipo A hembra. Vamos a soltarlo para ver su longitud. El cable USB tiene un metro de largo. Si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo el enlace del mando inalámbrico abajo en los comentarios por si quieres comprarlo. Aquí podemos ver el mando de la Xbox One. En la parte superior tenemos los dos sticks, la cruceta, en la parte central tenemos a la izquierda el botón vista y a la derecha el botón menú, el botón de encendido, los botones principales A, B, X y Y y en la parte posterior tenemos el gatillo derecho y el gatillo izquierdo, el botón trasero derecho y el botón trasero izquierdo y al lado del botón trasero izquierdo tenemos el botón de sincronización del mando y un puerto micro USB. En la parte inferior tenemos el compartimento de las pilas del mando, lleva dos pilas doble A. En los conectores de metal del lado derecho podemos observar la orientación en la que van las pilas. Vamos a abrir el precinto de las pilas. La placa superior de metal del mando indica el signo MÁS y la placa inferior indica el signo MÁS. Ahora vamos a proceder a colocar las pilas en el mando. Vamos a insertar la primera pila y ahora vamos a insertar la segunda pila. Una vez colocadas correctamente ponemos la tapa de nuevo. Para encenderlo pulsamos el botón superior con el logotipo de la consola Xbox. Una vez encendido, el botón se ilumina de color blanco. Comienza a parpadear porque está sin sincronizar. El mando es bastante cómodo e incluye agarre texturizado para mayor comodidad. El mando solo pesa unos 350 gramos. En la parte delantera tenemos el conector jack 3.5 para conectar nuestros auriculares y a la derecha el puerto de expansión. Ahora podemos ver todos los componentes que vienen en la caja del mando de la Xbox One. Si no te gusta el mando de la Xbox en color negro, también lo tienes disponible en color blanco y varias ediciones especiales que te muestro a continuación. Esta es la edición especial de Cyberpunk 2077 Esta es la edición especial Azul Deportivo Esta es la edición especial Camuflaje Ártico Otra edición especial de Camuflaje Nocturno La edición especial de Fortnite Edición especial de Gears 5 Edición limitada de Minecraft Aunque no lo aparente es un cerdito Y por último la edición especial Magenta Fantasma Los modelos anteriores vienen sin adaptador inalámbrico Pero puedes comprarlo aparte y jugar con ellos en el ordenador Ahora vamos a colocar el adaptador USB inalámbrico del mando de Xbox One En un puerto que tengamos libre USB de nuestro ordenador El siguiente paso que vamos a hacer a continuación es Vincular nuestro mando con el adaptador inalámbrico Para ello encendemos el mando pulsando el botón del logotipo de Xbox El botón se ilumina de color blanco y empieza a parpadear Pulsamos el botón de sincronización que está en la parte trasera del mando Vemos que la luz empieza a parpadear más rápido Eso quiere decir que está esperando a que iniciemos la sincronización con el adaptador inalámbrico En la parte trasera del adaptador inalámbrico hay un botón Lo pulsamos hasta que parpadee la luz blanca Se está realizando la sincronización con el mando Cuando deje de parpadear estará sincronizado el mando y el adaptador inalámbrico ¡Listo! Ya ha dejado de parpadear Como puedes ver el mando ha dejado de parpadear también La sincronización ha sido un éxito Ahora podremos jugar con nuestro mando de Xbox en nuestro ordenador En nuestro ordenador nos aparece un aviso que dice configuración de un dispositivo Estamos configurando dispositivos de entrada USB El dispositivo está listo Mando inalámbrico Xbox One está configurado y listo para usar En la caja dice mando de Xbox One más adaptador inalámbrico de Windows 10 Pero también podemos sincronizar el mando con nuestra consola Xbox One O sea que no es únicamente para ordenador también sirve para nuestra consola Para apagar nuestro mando debemos mantener el botón Xbox pulsado hasta que se apague Y ya tenemos el mando apagado Pues vamos a encender el mando de Xbox Ya está encendido Al jugar con esto me van a masacrar sin piedad Porque hace años que no uso un mando para jugar a videojuegos Aquí tenemos Word para que se vea que es el ordenador Y vamos a pulsar el botón del logo de Xbox a ver que aparece Nos aparece un menú con varias opciones Tenemos capturar aquí arriba Audio Rendimiento del juego Un menú superior Y buscar un grupo de juego Pulsamos de nuevo para quitarlo Y vamos a entrar a Fortnite Entramos a Fortnite Ahí está entrando en el juego Iniciando sesión Creando grupo Y ya estamos en Fortnite Como puedes observar Le doy al stick para elegir el modo de juego Y ahora pulso A para seleccionar el modo de juego Ahora está cargando Noticias Pulsamos B para quitarlo Y para comenzar a jugar Todo esto lo digo porque sale al lado de los botones Si no, no tendría ni idea de cómo se juega con esto Y ahora vamos directo a la masacre Aunque no estemos jugando en consola El mando vibra cuando salto Y aquí como se le da las gracias al conductor Y no X tampoco B no 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 A Hacia abajo Pulsamos A Y vamos a caer en algún lugar Vamos a aterrizar en esta casa por ejemplo Acabo de averiguar que para coger las cosas es el X Para seleccionar armas Son los botones traseros Que están sobre los gatillos Vamos a ver Que tal se nos da esto A ver Por aquí tiene que haber algún cofre legendario Porque suena diferente No construye Ah vale Y Podría estar aquí Vamos a ver Aquí tenemos un cofre legendario Botiquín Balas Escudos Como se usan aquí las cosas Ah vale Vámonos Antes de que nos pille la tormenta Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos dentro de la zona segura. Vamos a ver si encontramos a alguien. Vamos a ver. ¿De dónde disparan? ¿Qué va? Como les había dicho, esto era un desastre jugar así porque no estoy acostumbrado. Pues eso es todo amigos, hasta pronto.